Bueno Francis, otra derrota en casa, imagino que hable mucho, ¿cómo os vais hoy de aquí de Chapin? Pues imagínate, estamos diciembre, prácticamente en vacaciones y no se ha ganado y sobre todo me preocupa más la sensación, primer tiempo para echarnos a todos, primero a mí, y luego bueno, hemos querido reaccionar, segundo tiempo, había momentos y lo hemos intentado, pero bueno, nos ha costado. Sabiendo de la potencia que tenía el rival, de cómo venía, de las armas que tiene arriba, ¿por qué crees que ha salido el equipo así en la primera parte, tan desconectado? Pues sabiendo todo eso, hemos preparado el partido como creíamos, como pensábamos que era lo mejor, pero yo creo que nos ha faltado pues actitud, al fin y al cabo, porque al final incluso estábamos metido demasiado atrás defendiendo y aún así nos ha hecho ocasiones muy fácil, entonces yo creo que bueno, en cuanto a actitud nos ha faltado mucho. Buenas Francis, como venimos comentando, la primera parte del equipo hemos visto que ha sufrido mucho, ¿creeis que la falta de concentración o la falta de intensidad han estado presentes durante los primeros 45 minutos? He empezado diciéndotelo de esta manera, primeros 45 minutos los hemos tirado, nos ha faltado de todos y es muy claro. La verdad es que el recre tampoco ha necesitado hacer mucho para llevarse el partido, ¿no? Porque prácticamente han tenido el gol, el larguero y dejamos de contar, o sea que tampoco el recre ha hecho mucho. Sí, pero bueno, empezaron ahí metiéndonos, no te voy a decir atrás, porque yo creo que inconscientemente nos hemos metido demasiado, pero aunque fuera balones a nuestras espadas y demás, pero de sensaciones no estaba muy bien y ha hecho lo suficiente de esa primera media hora, ese primer tiempo que han tenido algunas, que han metido ese gol, que al fin y al cabo es lo que vale y ahí ha sido todo. Se ha vuelto a cumplir hoy en Francia un patrón, ¿no?, que se viene repitiendo mucho, que viene a empezar por detrás en el marcador, ¿no?, que el equipo con la falta de confianza a lo mejor que tiene en Chapin, pues lo acabo acusando más de la cuenta, ¿no? Pues sí, al final, evidentemente, pasan estas cosas, nos están pasando estas cosas y, bueno, bueno, ya te digo, somos los primeros que queremos empezar en este caso ganando, seguro que el partido se da de otra forma, pero como no nos está pasando, pues nada, volvemos otra vez a lo mismo. Y yo he preguntado por una jugada polémica, creo que es la última de la primera parte, donde hay una falta que se le pita Racine que acaba rematando Alberto Durán a gol, no sé si lo habéis comentado en el vestuario, si he podido ver las imágenes que me apareció en directo, o qué te ha dicho Racine. Sinceramente no te puedo decir ahora, no he hablado con él y, bueno, a mí en directo, pues bueno, no lo vi del todo claro y no te puedo comentar, lo siento. Racine, como hemos visto hoy, hoy llegábamos al partido con un número de bajas con jugadores importantes, ¿crees que el equipo lo ha notado hoy en exceso esa falta tanto en defensa como en el centro de campo como en la zona de atacantes? Es evidente que tenemos bajas, nadie quiere tener bajas o las menos posibles, pero oye, en la plantilla somos veintitantos y jugamos once contra once y evidentemente, pues, son bajas importantes, pero no es excusa. Otras veces, Francis, que el equipo ha perdido o ha empatado a partir de aquí en Chapin, ha llegado muchas veces al área, ha creado ocasiones, la pelota no ha entrado, pero es que hoy ha dado la sensación de que el equipo no conseguía generar suficiente para buscar el empate, no sé si es algo más de bloqueo mental, es que el equipo futbolísticamente no llega al nivel que hace falta o que es lo que pasa, porque entiendo que si a ti te metes un gol en casa, lo normal es que el equipo local se eche arriba o pelee por lo menos en buscar el empate y en cambio es que ha dado la sensación de que el Jerez no ha terminado de crear ocasiones claras, quizás a partir de 1980 ha tenido un par de llegadas, pero tampoco ha sido una cosa, esa era de, no sé si eso significa, o sea, está más relacionado quizás con un bloqueo mental de la plantilla. A ver, yo diría que incluso no este partido, incluso desde que estamos nosotros, que necesitamos algo más arriba en el sentido de finalizar más jugadas, de crear más ocasiones, digamos, y hoy si cabe, aún menos. Lo hemos intentado, hemos metido con los dos puntas un poco jugar más directo, esa segunda jugada, esa alguna hemos tenido por ahí, pero oye, la realidad es esta y nada, partidos como ya he comentado. Y por sacar algo positivo de la dinámica que tiene el equipo, es la trayectoria que tiene fuera de casa, fuera de Chapidón, que es el sexto mejor visitante, de la categoría es el peor local, pero es el sexto mejor visitante. Pensando en lo que viene, que es Sevilla Atlético, que ha ganado hoy curiosamente 0-4 al Utrera, ¿se presenta el partido como una final ya anticipada en diciembre? Desde que estamos aquí al final, sabiendo que queda mucho y demás, pero cuando un equipo está abajo, son todos finales. Y bueno, sinceramente no estamos a la altura, porque los resultados lo estamos viendo, y sí que es verdad, y es cierto de que fuera pues ha sido diferente. Y bueno, el domingo, mejor dicho el sábado, igualmente es como una final y sabemos que va quedando menos y esto pasa muy rápido, así que tenemos que empezar ya. Los dos partidos que nos quedan ahora, antes de que acabe el año como visitante, hemos visto hoy, a partir del minuto 70, cuando Simeone ha entrado desde el banquillo y se ha puesto en la dupla arriba junto con Edu Salle, ¿esa posibilidad de que se baraja, que en los próximos tanto Sevilla como en Utrera, se pueda salir el equipo con un once titular con dos puntos? A ver, son situaciones que se puede dar. Si se ha dado en el minuto 70 o en el minuto que hayamos hecho el cambio, se puede dar también de principio. Pero bueno, es algo que tendremos que valorar, ver y demás. Pero bueno, como poder dar, claro que se puede dar. ¿Y qué decimos, Francia, a la gente? Porque el discurso de, no hemos estado a la altura y lo hemos venido repitiendo tanto tú como algún jugador en las últimas semanas. ¿Cuál es el hilo de esperanza al que agarrarse la afición para pensar que esto se le puede dar la vuelta, que se puede conseguir la permanencia? Porque el pesimismo en la grada está patente. A ver, está claro. Al final, los resultados es lo que manda y es normal que a día de hoy estemos de esta manera. Pero oye, yo personalmente como jugador me he encontrado en situaciones similares y al final se ha sacado. Se ha sacado pues todo junto, todo con la misma línea y dar un paso más a todos. Dar un paso más a todos porque si no va a ser complicado. En cuanto, sobre todo actitud, eso es fundamental. Entonces eso lo tenemos que cambiar sí o sí, lo vamos a cambiar sí o sí. Y bueno, tenemos en este caso esa confianza de que va a pasar.